¿Qué tal amigos? Álvaro López con ustedes aquí en Sun City Ergon Estamos tirando aquí en el club de tiro Y quiero comentarles Explicarles más bien Algunas dudas Mucha gente me ha estado preguntando ¿Cuál es la diferencia entre las ojivas Y las postas O postones o balines como le llaman En algunas partes de Latinoamérica Bueno, en realidad Hay bastante diferencia La posta que es la que ven en pantalla Postón, balín, diábolo Bueno, es el proyectil Más común utilizado En el 95% de los rifles de aire Ya sean PCP o de resorte O cualquier otra plataforma La diferencia es Muy muy grande y abismal Con este proyectil que ha estado de moda Últimamente que es la ojiva Ahí la ven también ustedes en pantalla Que hay de todos los calibres Y de muchísimos pesos Y bueno, la diferencia es que la posta Como yo le llamo Tiene un cierto coeficiente balístico Y la ojiva tiene otro ¿Qué es el coeficiente balístico? Es nada más y nada menos Que el desempeño a través del aire Del proyectil La posta tiene un desempeño Hasta 100 metros 120 metros Tiene muy buen desempeño Dependiendo el calibre Y la velocidad a la que dispares tu posta Va a tener un muy buen desempeño La ojiva Por el otro lado Bueno, tiene un coeficiente balístico Mucho más alto Por su forma Con la ojiva Puedes hacer tiros A más de 200 metros Tal vez 300 metros Por ahí he visto videos De gente haciendo videos A Tiros a 400 metros Gracias al coeficiente balístico Tan alto que tiene la ojiva Por ser una bala Es una bala La posta Por su En lo contrario Bueno, es una cabeza Que tiene una falda Que le da estabilidad Mucha gente me pregunta Álvaro ¿Con qué debo de cazar? ¿Con ojiva o con posta? ¿Es precisa la ojiva? La ojiva va a mostrar Su mayor precisión Arriba de los 80 metros El diábolo El diábolo va a ser muy preciso Como les digo Les repito De 80 100 metros Puede ser muy preciso Y hacer grupos de una pulgada Quiero hacer ahorita Unas pruebas rápidas Con la ojiva Porque con posta Ya he hecho muchas pruebas Pero quiero hacer una prueba Con ojivas Tirando a unas pelotitas de golf Bueno, que son de este tamaño Vamos a poner unas allá al fondo A 100 metros Que es una muy buena distancia Y vamos a ver Si la ojiva Es igual de precisa Que la posta En este caso Solamente son pruebas Que quiero hacer Estoy grabando random Ahorita me vine a tirar Y dije Bueno, vamos a hacer un video Explicando un poquito La ojiva es muy buena Y tiene mayor penetración Esta ojiva Por ejemplo Es hollow point Y es muy buena Para cacería A mi me gusta mucho Hacer tiros a larga distancia En el club Así que disfruto mucho Pero es muy buena Ojiva para cacería Ya que bueno Es expansiva Entre comillas Por ser hollow point Y bueno Esta es la hybrids La híbrida De FX Calibre 30 Que es buenísima Me gusta muchísimo Y ahorita vamos a tirar Con eso Tengo mi RTI Calibre 30 Listo Con mi mira Element Mi Vipo de Acutac Y tengo el sistema De grabación GoPro De la marca SideShot Así que bueno Vamos a preparar Vamos a poner las pelotitas Y ahorita Venimos a hacer Esos tiros A ver si nos tenemos suerte Y darle Ahí por lo menos Unos 3 o 4 tiros A ver si nos podemos acomodar Así que bueno Vamos a prepararlo Ahí está amigos 3 de 3 Magníficas Las FX Hybrids Calibre 30 Chulada Bueno amigos Ya vieron las pruebas Muy buenas Muy buena precisión Con las Hybrids De FX Y bueno Que necesitas Para poder tirar Ojiva Con tu rifle PSP Únicamente Que sea un rifle Que tenga muy buena potencia Lo bueno De estas ojivas Es que se pueden tirar Con cualquier rifle Que sea buena potencia Sin necesidad De un cañón especial Ya que estas ojivas Tienen la capacidad De contraerse Ya que no son sólidas En su totalidad Y pueden aceptar El choque O la reducción Que traen todos Los cañones O la mayoría De los cañones De rifles PSP El choque Es una reducción En las últimas Dos pulgadas Última pulgada Para hacer Apretar el tiro Y que agarre bien El rayado Y evitar Pérdida de presión En este caso Con el diábolo La posta La falda se expande Y bueno Se aprieta Y hace que tenga Un mejor desempeño Cuando usas ojivas Regulares Que no son Híbridas Por decir así Bueno Batallan para salir Porque son sólidas Y no aceptan Del todo Esa reducción Y se atoran Por lo tanto Van a salir A muy baja potencia Y no van a tener Un desempeño correcto Pero bueno Las hybrids Es especial para eso Para poderse contraer Y bueno Salir a muy buena velocidad Amigos Pues ahí está Espero les haya gustado Este video Fue un video rápido Informativo Pero me encantaron Las pruebas Ahí está FX Hybrids Calibre 30 Calibre 30